Vamos a ir con otro tipo de informaciones porque Ricardo Delgado se está presentando y postulando al decanato del Colegio de Ingenieros en la Libertad. En la siguiente nota, conozca sus principales propuestas. En la ciudad de Trujillo se respira polvo por donde camines, pues existen obras de pistas paralizadas en diferentes urbanizaciones. Y esto ha generado que algunas personas se enfermen de las vías respiratorias y otros ciudadanos como Ricardo Delgado que levantan su voz y piden que haya involucramiento del Colegio Profesional de Ingenieros. Sí, es cierto. Es importante que nuestro Colegio Profesional se manifieste, sobre todo con respecto a las obras que no solamente están paralizadas, sino también tienen el problema de que están mucho tiempo con las zanjas abiertas, con las pistas en mal estado. Si bien es cierto, se está trabajando, se está haciendo algo a raíz de este nuevo alcalde que tenemos en Trujillo, pero no podemos dejar las zanjas abiertas, no podemos dejar los parches expuestos. Cuando tú sectorizas el parche de una pista, se deja un hueco más profundo del que el parche está hecho. Entonces, oye, yo no entiendo por qué no trabajamos mañana, tarde y noche, si lo que queremos darle es transitabilidad a los que están en sus vehículos. Ricardo Delgado, ingeniero de profesión, viene solicitando constantemente en compañía de diferentes vecinos que el Colegio Profesional trabaje de manera desinteresada con la Municipalidad Provincial de Trujillo, pues hasta la fecha no existe una mejora en cuanto a las pistas se refieren. Bueno, nuestro Colegio Profesional debería tener un representante, en este caso el decano, debería manifestarse, debería llegar a los municipios, llegar a la región y prestar la ayuda, prestar el servicio, porque nosotros lo que más tenemos son profesionales de la ingeniería, y en este caso de la ingeniería civil, que son los que están viendo el tema de las obras, y podemos llegar con el afán de querer ayudar a nuestra sociedad, porque ese es el fin supremo de nuestro Colegio Profesional, querer servir, querer ayudar, y lógicamente los alcaldes nos tienen que recibir, pero para eso necesitamos autoridades competentes que puedan llegar y puedan desear contribuir con la sociedad. Correcto, bien. De otro lado, el 17 de noviembre serán las elecciones al Colegio Profesional de Ingenieros. Ricardo Delgado indicó que postulará y dio a conocer también sus principales propuestas. Sí, nosotros somos candidatos al decanato y esperamos, bueno, que nuestros amigos, los ingenieros, que en realidad sí desean este gran cambio por nuestro Colegio Profesional, sí desean un centro de esparcimiento, sí desean la defensa del colegio con los ingenieros, porque eso es lo que deseamos también, que el Colegio Ingenieros se convierta en un colegio que pueda defender al agremiado. Muchas veces somos atacados por ciertas organizaciones, como por ejemplo, estamos en alguna obra y vienen a supervisarnos, evaluarnos, y a veces nos denuncian, y a veces el ingeniero tiene que sacar de su dinero para poder defenderse. La Contraloría está encima de nosotros, pero yo digo, ¿por qué nuestro colegio no tiene un área que nos pueda defender? Estas elecciones al decanato son de manera virtual. Aún Ricardo Delgado no cuenta con su número de lista, pero viene exponiendo las problemáticas que existen en su colegio. Gracias.